¡Oye! ¡No te muevas! ¡Es que está loco! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tengo al otro! Hola amigos gamers, estamos aquí en un gaming de Battlefield Hardline Ahora nos encontramos en el episodio 1 Vuelta al cole, así se llama el primer episodio Y bueno, vamos a jugarlo en dificultad veterano Los que vieron el primer episodio Que es el prólogo Los que lo vieron sabrán que ahí yo elegí la dificultad veterano Que iba a omitir lo que no es jugabilidad Lo que es videíto de diálogos Pues eso lo voy a omitir Y solamente lo voy a... Voy a dejar ver lo que son Lo que es la acción, lo que es la jugabilidad Eh, Goodman ¿A quién tienes ahí? A nuestro amigo Hax Tenía el maletero hasta arriba de la mierda esa de Hot Shot Hax ¿Dónde está tu colega Tap? Y yo que sé dónde está Tap ¿Estáis buscando a Tap? Sí ¿Lo has visto? No Pero vi a su colega Briggs con la gente de Tap en la 12 Genial Goodman Muchas gracias Bien hecho, detective ¿Todo bien, señora? La tapa no encaja, coño Buena suerte, señora Cago en todo Eh, ¿quieres que pida refuerzos, Mendoza? Sí Seguro que Central envía uno SWAT Bueno, amigos Ya después de Saltarnos el diálogo Salimos del vehículo Informamos que salimos del vehículo Y pues aquí nuestra compañera dice que Llamaremos la atención si vamos en vehículo Aunque creo que es un pretexto a que ya no Hay calle para seguir Es que ahí hay una cosa que bloquea Siempre recuerden Voltear a los dos lados antes de cruzar la calle Y así Evitamos que Los atropellen Lo genial de estar atrás de Nuestra compañera es que le podemos ver el culo Supongo que conoces el baño Sí, pero hace mucho que no vengo por aquí Te seguiré Ya le está dando CUS Mierda, ¿estondes algo en esos pantalones, agente? Tomás, no me hagas registrarte porque sé lo que encontraré Seguro que sí Rubén, hazte en corto a ese tío Y me des una bolsa Bueno, vaya En realidad no tengo una bolsa No tengo una bolsa No tengo una bolsa marrón Ni de papel Ni de plástico El tipo en verdad está de prio Ahí podemos ver que con LB Hacemos la detención ¿Qué coño queréis? Policía de Miami Tenemos algunas preguntas Eh, detective ¿Este quién es? Briggs, este es mi nuevo compañero Haremos de poli malo y de poli peor Tu amigo Tab ¿Dónde está? Que te jodan, tío Vale, pasemos a poli peor Acaba con él O sea, ¿vieron cómo nada más me volteaba tantito? Y escuchaba como en trii Y una... La línea se ponía roja Nunca le den la espalda a los malhechores Cómete tus propias colillas Esto es una lección para que no tiren basura en la calle ¿Lo vamos a dejar allí sin más? ¿Seguro que es buena idea? No Oh mierda Esa es la gente de TAP No queremos que sepa que no Aquí le podemos ver el culo bien rico Yo por ti doy la vida, primor O sea, quiere decir que Quiero pasar la misión bien O sea, que acaban de ver en su pantalla de sospechosos Lo que acabamos de detectar Le damos la... La espalda al que... Arrestamos Y pues se ponía en rojo ¿No le contarás a nadie que hacemos esto? ¿Acompañado? ¿Hace el qué, detective? Buen chico Buen chica Vamos Vamos Uff Si están ajustados como decía el borracho Venga, pasa Primero las damas Primero las damas, señorita No, nada, descuida Me lo dicen muy seguido Ya, que salta Ah, espera Hay que saltar el río Ya, lo saltamos Bajamos por aquí Ahí pasó un camión Claro que sí Ese culo no creo que pase Despercibido en cualquier lado, primos Jajaja Uy Uy Es que se la hace Salud Es que se la hace Salud ¿Ves? Por eso los 20 que tenías en la mano Ahora son mil Ahora te lo pienso Luego el que sea No cuenta Y se lo van a dar 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 Vamos Ahí nos echamos a ambos Lo vamos a apreciar Del arte De los graffitis Buenas noches ¿Y qué queréis que haga? Benen es un Sherlock Holmes Sabía dónde estaba la droga Sabía que iba a ser su compañero Bueno ya estamos aquí Y al que acabamos de arrestar Le dijimos que si no Cooperaba con nosotros A nuestro plan Lo íbamos a Llevar a la cárcel Por posesión de drogas Y pues ese es nuestro Nuestro aliado Quiere que analice el rostro De nuestro compañero Tu escáner está conectado A todas las bases De datos locales y federales Alucinante compañero Ella había estado en la cárcel Ahí se ve su imagen Múltiples alias Como que su compañero Lo tranquiliza Al otro Son como los varuras Está lindo como que el fútbol Ahí hay uno Un sospechoso Es otro guardaespaldas Tyson está por aquí Tienes cinco minutos Basta con eso Desbloqueo nuevas pistolas ¿Qué estás haciendo aquí? Ese es Tyson Escanero Necesitamos pruebas De que estuvo Mierda Pues no se puede ver No hay contacto visual con Tyson Exacto dice No hay contacto visual Quizás se mueva No vayas por ahí Preguntando por mí No es muy seguro Tyson Solo una más Por favor Bueno Siéntate Veré lo que puedo hacer ¿Vale? Ningún problema Ningún problema Viene un vehículo sospechoso Repito Viene un vehículo sospechoso Dos vehículos sospechosos Se estacionan Los guardaespaldas Van a ir a verlo Ni idea Van a ir a verlo Van a por Tyson Ahí me dan un logro Yo creo que el logro Consistía en escanear a todos Y así lo hicimos LV Saco la fleca ¿Ves? Su compañero ya había sido detenido Y él en vez de quedarse Pues se quiere hacer el valiente Y muere Te cubro Nick O sea me llamo Nick O sea Entre comillas Aquí arrestamos a los suplentes De los guardaespaldas Que fueron un poco groseros Los suplentes Policía Agáchate Ahorita estamos como en sigilo Atrás Vamos Vamos ¿Y? Manos arriba No las bajes Las manos arriba Y si nos pagaran Por arrestar a varios Ya tendríamos una buena lana Aquí hay dos más enfrente No hay nadie en esta habitación Aquí el problema Es que hay Dos juntos Aquí está nuestra compañera ¿Qué, qué, qué, qué? Pero si ni me ha visto Como que estos no estaban programados para Para arrestarlos ¡Odicía! Última llamada Manos arriba Y pecho a tierra Bien Matamos ese otro Vamos a lanzar la foto Un chico en el caso Y por aquella otra prueba Bueno, continuamos a otra ¿Sí? ¿Con una por esta discusión? Sí ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí 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 Investigación 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 Resolvida Invitación Un logro desbloqueado, completa cualquiera Nos engañó, pensábamos que estaba... Mira ese es el Skype Quiero configurar el Skype en negro Yo lo tengo configurado en blanco Estamos ahí hackeando la laptop Este es el pizarrón de clases Supongo que era de física Y se ve al coche, vamos Ron Mata me lo he enseñado Que a las mujeres no se les cojan Ni con el pétalo de una rosa Ok chiquita, vámonos A ver, vamos a escanear ese culito Está muy apretado ese culito Ya no quiero que me regañe mi compañera Seriedad, seriedad Que estamos en media misión Última oposición conocida Nos vamos a arrestar a estos sospechosos Y así Después de verle el culo a esa chiquita Más relajados Les agarramos Por la espalda Y los arrestamos Mantén para recoger Desbloqueamos un arma Ese tipo ya está dormido Ah, creo que los anestesiam Los pusimos cloroformo No sé que les pusieron Que ya Los dejamos dormidos en el piso Ah, por eso es que no gritan Una vez que los arrestamos Sospechó, eh No me he descubriado Pero sí sospechó Uy, va a ver a mi compañera Que mal rollo Policía No te muevas Órale No podemos usar esa técnica, ¿no? Como que medio te ve Y ya Y te alejas Y hay varios puntos Agarramos la escopeta Por si se nos sale algo De las manos Órale A qué coche Contigo a donde sea Pero en cuál Ok Objetivo cumplido En si van 28 minutos Con 34 segundos De gameplay Lo editaré Pues para que solamente Se vea La acción Donde encontrar pruebas Y omitiré Todo lo que es El diálogo O el videíto Como así le llaman En mi barrio Puerta ¿Sabes que necesitas Una orden para eso? Qué bueno Sí Algo me dice Que te sabes de memoria Tus derechos No hemos venido A arrestarte Tienes que irte Mío No se más Podemos hablar De esto Le dieron Le dieron En la chichi Sí Ah no Le dieron Ahí en el hombro Si fuera En la chichi Se amortiguaría La bala Pero Le dieron En el hombro Y está muy delgadita Ella como que Tiene la piel Pegada al güero Ok Como que está dando a luz Pone cara De que está dando a luz No comenzó a abandonarte Que te jodan Recarga Ay güey O sea Soy pulpo ¿No? Un tentáculo aquí Haciendo presión Y otro Dándole A los enemigos Mírame Mírame Me está desangrando O sea Tengo que hacer presión Mientras disparo Y afuera Estamos de recargar Con las dos manos Mierda Mírame Mírame No se les salga la sangre Allá hay uno Matamos a ese ¿Dónde hay otro? O sea Cada bala Tiene que Tiene que valer Si vive Es un milagro Somos polis Somos polis Esta herida Creo que es ¿A él? Si Trabaja con hojas De cálculo Bueno amigos Gamers Ganamos varios logros En este primer episodio De vuelta al cole Espero les haya gustado Se hayan divertido Si es así Denle like Comenten Que les pareció Que aprendieron Que les sirvió ver Para que ustedes Lo pasen Si quieren Que ese es el objetivo Que vean como pasar El episodio Cada episodio De esta campaña Y Compartan con sus amigos Que les gusta Battlefield Hardline Y suscríbanse al canal Que sin más por el momento Amigos gamers Nos vemos hasta la próxima Bye bye